Se pide la presencia del señor Segundo Remigio Roldán, alcalde del Cantón Alausí. Primero quiero saludar, señora Presidenta, señores Vicepresidentes, señoras y señores asambleístas. En nombre de Dios, buenas tardes con todos y todas. Quiero agradecer a Dios por permitir estar aquí en este recinto legislativo. Vengo desde Cantón Alausí en representación de los 50 mil habitantes para plantear, para solicitar de la manera más comedida a este recinto legislativo que se emita un exhorto para que el señor Presidente de la República, a través de los diferentes ministerios, se cumplan con las cinco grandes necesidades que carece Alausí, Chimborazo y el país. Como es conocimiento del pasado 26 de marzo, tristemente tuvimos que perder centenares de seres humanos. En ese trágico problema perdimos una parte de la vía E35, que no es sólo un problema de Alausí ni tampoco de Chimborazo, sino es un problema de país que une a todos los ecuatorianos y que permite transitar desde el austroecuatoriano hasta Sierra Norte, que aún tenemos presupuesto. Dos, venimos también a hacer conocer la necesidad de la vía E47, que une costa-sierra con Oriente Ecuatoriano, que están en pésimas condiciones, que más de una década se ha dejado en el abandono. Tres, felizmente quiero agradecer públicamente al señor Ministro de Vivienda. El 28 de marzo será el día de la colocación de la primera piedra para la construcción de 57 viviendas a las familias damnificadas desde el pasado 26 de marzo. Cuatro, quiero referir y quiero solicitar de la manera más comedida a través de este medio que el señor presidente cumpla con la construcción del hospital de Alausí, que la misma contiene el presupuesto más de 33 millones de dólares, con presupuesto que está financiado para ya elevar a la contratación pública y que cubra con esta necesidad que es de Chimborazo también una parte de Cañar. Cinco, finalmente, no podemos ser impávidamente dejar morir el ferrocarril que es ícono del país de Chimborazo y de Alausí. Solicitamos de la manera más comedida, de la manera más comedida que se reactive el tren ícono de Ecuador, el tramo Alausí de Nariz del Diablo. Una vez más solicito de la manera más comedida que se emita un exhorto de esta legislatura a favor de Alausí, a favor de Chimborazo y a favor del país. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios bendiga. Muchas gracias.